Bueno, ya vimos entonces todos los huesos del miembro superior, lo siguiente que vamos a hacer es unirlos, articular hueso con hueso. Para empezar, pues conocer que la artrología, como dice acá Artrodi, artrología o sindesmología, es la ciencia que se encarga de estudiar eso, exactamente las articulaciones. Hay que definir bien qué es una articulación y creo que eso ya lo conocemos todos, sabemos que la articulación es el punto de unión entre dos huesos, entonces eso que estoy dibujando ahí, ese espacio que queda entre el punto de unión de dos huesos, vendría siendo la articulación. Todo esto que señalo, cada una conforma una articulación individual y la idea es ver todas las articulaciones que tenemos en el miembro superior. Muy importante, porque gracias a que esos huesos están unidos por medio de esas articulaciones, se le confiere al cuerpo humano la capacidad de movilidad. Si no fuera por las articulaciones, seríamos realmente seres rígidos, sin capacidad de desplazamiento, entonces cumplen una función vital en cuanto al movimiento. Vamos a hablar entonces de las articulaciones. Hay muchas formas de clasificar las articulaciones. Hay una clasificación grande, grande que me habla de la presencia de articulaciones sinoviales versus articulaciones sólidas. Las sinoviales son aquellas que producen cavidades, propiamente conocidas como la cavidad sinovial, son generalmente articulaciones móviles. Las sólidas son articulaciones que no forman cavidades, como las articulaciones del cráneo. Todas esas articulaciones, además de no formar cavidades, son articulaciones que son inmóviles. Segunda forma de clasificar las articulaciones según estos términos, diartrodias, anfiartrosis y sinartrosis. Y creo que ya nos habíamos mencionado durante el semestre. Las diartrodias son las articulaciones móviles, las anfiartrosis son de características semimóviles. Se caracterizan porque entre los dos extremos óseos hay un gran fibrocartílago interpuesto. Un ejemplo de estas es por ejemplo la sínfisis del pubis o por ejemplo las articulaciones intervertebrales. Que hablábamos y veíamos que tienen un gran disco interarticular, intervertebral entre los dos extremos óseos. Ese sería un ejemplo. Y las sinartrosis son articulaciones que pueden ser de los tipos, sin fibrosis o sin chondrosis. También tienen tejido fibroso interpuesto o cartilaginoso interpuesto. Pero generalmente son articulaciones sin movimiento. La última manera y la más sencilla, la forma más sencilla de clasificar las articulaciones es hablando si son articulaciones móviles, semimóviles o inmóviles. Simplemente definiendo su grado de movilidad. Ya creo que vimos todas las articulaciones inmóviles y las vimos en el cráneo. Acuérdense que tenemos las suturas y que según el tipo de articulación, cómo se ponen en contacto hueso con hueso, vamos a tener que esas suturas o esas articulaciones inmóviles van a tener nombres. Entonces van a estar las suturas dentadas, las en escama o en bisel, que la esquindilesis, todo esto creo que cuando ya vimos cabeza y cuello ya lo habíamos mencionado. Hoy nos vamos a centrar en estas. En las articulaciones móviles de todo el miembro superior, porque como lo dijimos, todas las articulaciones del miembro superior son consideradas como móviles. Esas articulaciones móviles comparten esta característica en común. Todas, 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 absolutamente todas las que vamos a mencionar tienen estas características en común. Primero que todo, pues, tienen un extremo óseo, que ahora lo estoy dibujando, y otro extremo óseo, ambos unidos o puestos en contacto. Primera característica que comparten en común. Tienen dos extremos óseos puestos en contacto. Segunda característica, los extremos óseos están recubiertos de un cartílago, que lo vemos acá, y ese otro extremo óseo ya lo vemos recubierto de otro cartílago, que vamos a denominar fibro, perdón, cartílago y alino. Ese cartílago y alino es muy importante, porque me previene el roce del hueso con el hueso. Realmente el hueso que está recubierto de periósteo, ese periósteo está muy inervado, tiene múltiples fibras sensitivas. Tocar un hueso duele. Entonces imagínense dos estructuras óseas rozándose constantemente la una con la otra. Nos dolería demasiado. Entonces para prevenir ese tipo de roces, las articulaciones tienen ese cartílago y alino. ¿Qué más va a tener? Una cavidad que se forma en el interior. Esa cavidad la vamos a conocer como la cavidad sinovial. Y a todo el alrededor de la cavidad sinovial, todo esto que estoy bordeando acá, se forma una cápsula, que se conoce como la cápsula articular. La cápsula articular cumple dos funciones muy importantes. Primero es tejido fibroso que se va a encargar de unirse entre los dos extremos óseos para mantener esos dos extremos óseos fijos y que no se me estén saliendo de posición. Entonces es un tejido fibroso grueso y resistente que mantiene fijos y unidos los extremos óseos. Primera función importante es la cápsula articular. Segunda función importante es que la cara interna, miren que la cápsula articular tiene como escalones, tiene como capas de afuera hacia adentro, como si fuera una cebollita, ¿cierto? Y hay capas internas y hay capas más externas. La capa más interna de la cápsula articular, que la vemos aquí en color rojo, tiene un nombre y se llama la membrana sinovial. ¿Por qué se llama membrana sinovial esa roja de ahí? Porque tiene un tipo de células que se llaman células sinoviales. Y esas células sinoviales van a tener una función muy importante y es la de producir un líquido, que es el líquido sinovial. Líquido que se secreta, se produce y se secreta aquí adentro a la cavidad sinovial, a esa cavidad intraarticular. Todo lo que esté por dentro de la articulación será intraarticular, todo lo que esté por aquí afuera será denominado extraarticular. El líquido sinovial es producido por las células sinoviales de la membrana sinovial hacia el interior de la cavidad articular. Y ese líquido me va a cumplir una función muy importante, todo ese líquido que circula ahí va a nutrir los cartílagos dialinos y va a nutrir la misma cápsula. Entonces es un líquido inmensamente importante y también me va a permitir conservar este espacio, esta distancia. Por fuera de la membrana sinovial, esa cápsula articular tiene otra membrana, que la vemos aquí en verde. Esa capa más externa la conocemos como la capa fibrosa, membrana fibrosa o cápsula fibrosa. Y es la que vamos a ver externamente de color blanquecino, cuando vamos a ver todas las articulaciones. Entonces acá vamos a ver los huesos. Ah, sí, miren todo esto, es una cápsula articular. Todo esto por fuera vendría siendo la membrana fibrosa y si yo la quito por dentro voy a ver la vaina sinovial, la membrana sinovial. Bueno. Y aparte, la cápsula articular, última en característica en común que comparten todas las articulaciones móviles, entonces primero extremos óseos, segundo cartílago dialino, tercero tiene una cavidad articular, cuarto tiene cápsula, y la cápsula se divide en una membrana interna sinovial y una membrana externa fibrosa. Quinto tiene líquido sinovial. Sexto. Lo sexto que comparten en común todas estas articulaciones móviles es que la cápsula articular puede tener lugares donde se engruesa. Y esas partes donde se engruesan se van a conocer como los ligamentos. Los engrosamientos propios, repito, de la cápsula articular se conocen como ligamentos. Los ligamentos son estructuras que unen y que ayudan a mantener y fijas esas uniones articulares. Y, ojo pues con esto, pueden haber tres tipos de ligamentos. Miren este acá. Este es un ligamento que está pegado a todas las capas de la cápsula. Este ligamento lo conocemos como ligamento capsular. Primer tipo de ligamento. Segundo tipo de ligamento, pueden haber ligamentos aquí adentro, como los de la rodilla, los cruzados. Serían ligamentos intracapsulares. Y el último tipo de ligamento es este de aquí afuera, que miren que no está unido, miren que ahí hay un espacio entre la cápsula fibrosa y ese ligamento, este espacio acá. Estos ligamentos son considerados entre ligamentos extracapsulares. Entonces, eso es lo que le vamos a definir a cada articulación que veamos. Los extremos óseos que se ponen en contacto, la cavidad, los ligamentos y qué tipo de ligamentos tienen o no. Ahora sí, vamos a entrar en este mundo de las articulaciones del miembro superior. Así como las articulaciones inmóviles se subclasifican en dentadas, articulaciones en bisel, articulaciones en planas, esquindilesis, las articulaciones móviles también se clasifican. Cuando los dos extremos óseos que se ponen en contacto son planos, a eso los denominamos articulaciones planas o artrodias. Artrodias. Cuando los extremos óseos que se ponen en contacto son así, hay un extremo cilíndrico y luego hay una cavidad para donde gira ese cilindro, a eso lo vamos a conocer como articulación trocoide. Cuando los extremos óseos tienen una polea y una ranura, la polea sería esa que está ahí adentro, una polea, y una ranura para que esa polea gire, a ese tipo de articulación la vamos a conocer como troclear o troclearartrosis, o también puede llamarse como jínglimo. Si escuchan ese nombre, es muy común leerlo. Jínglimo. ¿Cuál es la articulación tipo jínglimo? Esta, donde hay una polea que gira en una cavidad. Generalmente, las jínglimo o troclearartrosis me permiten movimientos de flexo-extensión. Generalmente, las trocoides me permiten movimiento de giros y generalmente las artrodias me permiten movimientos de desplazamiento. Cuando hay una cavidad cóncava pequeña con una superficie esférica, una superficie convexa, se articulan estos dos, se forma este tipo de articulación que es una articulación tipo condílea, como una de los dedos. Vamos a ver en los dedos articulaciones condíleas. Ojo con esta. Las articulaciones que tienen una gran cavidad articular y una de las extremos óseos tiene una gran cabeza esférica, a ese tipo de articulación la conocemos como enartrosis. Yo creo que hay ya varios estamos pensando en la cabeza del húmero, que es como esférico, una enartrosis. Ojo, porque las enartrosis son las articulaciones más móviles que tenemos en el cuerpo humano. Y luego vamos a tener las articulaciones en sillar, en silla de montar o en encaje recíproco. Puede llamarse de las dos maneras. Es como si fuera un caballo, imagínense que esta fuera la silla de montar de un caballo y este de aquí arriba fuera el jinete con una piernita para un lado y la otra piernita para el otro lado. Por eso y por la forma que tiene un hueso sobre el otro hueso es que se le llamo ese nombre. Articulación en silla de montar o en encaje recíproco. Entonces, todas las articulaciones del miembro superior vamos a describir alguna de estas. No nos vamos a salir de estas descripciones. Vamos a repasarlas. Y me gusta mucho esto porque yo creo que ya no ustedes, muchachos, ya se saben la mitad de la clase. Al menos hay que saberse cómo se llaman las articulaciones y desde que empezamos el semestre hemos estado practicando mucho esto. Hemos estado practicando los nombres de las articulaciones. Entonces, por acá dijimos que el nombre de las articulaciones lo daban los huesos en los que se ponían en contacto. Entonces, por acá yo, por ejemplo, tengo el esternón y el esternón se está poniendo en contacto con la clavícula. Ya sabemos que esa es la articulación externo, clavícula, luego la clavícula se pone en contacto por acá con esta estructura grande que se llama el acromión. Se forma ahí la siguiente articulación que es la acromio clavicular. la del húmero con la cavidad glenoidea por ahí alguna compañera la dijo articulación gleno humeral y vamos hacia abajo. Radio con el capítulo acuérdense que esta estructura se llama el capítulo del húmero el radio con el capítulo del húmero radio capitular. la troclea o la ulna como tal con la troclea del húmero acuérdense que esta estructura acá se conoce como trocleopolea articulación ulno troclear también se puede decir ulno humeral o radio humeral esos nombres también son válidos y que pasa que aquí arriba tanto el radio como la ulna se están poniendo en contacto lado con lado ahí se forma otra articulación que se llama la radio radio ulnar superior al igual que acá abajo se vuelven y se ponen en contacto esos dos huesos o sea que acá se llamaría la articulación radio ulnar inferior llegamos a la articulación de la muñeca y en la articulación de la muñeca se puede llamar así articulación de la muñeca o articulación radio ulno y los huesos del carpo entonces carpiana radio ulno carpiana y luego seguimos con las intercarpianas a ver yo si tengo si tengo una mano más grande miren que acá cada hueso del carpo se articula por acá por acá por acá por acá todas estas articulaciones cada una tiene un nombre pero para resumirlas grande grande las vamos a conocer todas como articulaciones intercarpianas que hueso que hueso sigue los metacarpos entonces ahí tendríamos la articulación carpo metacarpiana serían todas estas de acá entre los huesos del carpo y los metacarpos carpo metacarpiana e incluso acá abajo los metacarpos miren que se articulan el uno con el otro entonces la articulación se llamaría inter metacarpiana metacarpo primera falange metacarpofalángica y terminamos con las interfalángicas que miren que son dos interfalángica proximal interfalángica distal a excepción del pulgar donde solamente hay una articulación interfalángica entonces repasen primero pónganle pausa en este momento devuélvanse díganlo ustedes una, dos, tres y ya cuando se sepan los nombres de las articulaciones ya tenemos la mitad de la clase aprendida vamos a empezar con la primera articulación la primera articulación la articulación externo-clavicular entre quién se da cuáles son las superficies osas que se ponen en el contacto el esternón y la clavícula entonces miren aquí la carilla articular que presta el esternón el manurio del esternón específicamente todo esto se llama el manurio del esternón con la extremidad proximal acuérdense que todo esto lo llamamos extremidad proximal de la clavícula y ahí vimos que teníamos forma cilíndrica y que había una carilla articular para el esternón de los huesos que se ponen en contacto recuérdense que tienen recubrimiento de cartílago y alino ¿para qué? para protegerlos del cizallamiento de ese roce características especiales de esta articulación mírenla por dentro tiene un fibro cartílago interpuesto tiene un menisco los meniscos son cartílagos que se posicionan entre los de los huesos ¿para qué? para proteger aún más y dar más estabilidad a esos huesos entonces las meniscos que todos nosotros conocemos están en las rodillas pero miren que acá en la clavícula tenemos otro menisco entonces tiene un disco articular ¿tiene cavidad sinovial? sí tiene cavidad sinovial ¿tiene líquido sinovial? sí tiene líquido sinovial también ¿tiene membrana sinovial por dentro con células sinoviales produciendo líquido? sí ¿tiene membrana fibrosa? sí mírala aquí afuera membrana fibrosa entonces cápsula articular tiene celacinoviales tiene cápsula fibrosa y ¿tiene ligamentos de refuerzo? sí los ligamentos de refuerzo son sencillos se conocen como los ligamentos externo los ligamentos también tienen nombres fáciles externo clavicular anterior el ligamento externo clavicular superior estaría por encima externo clavicular posterior estaría por detrás y está este que yo creo que si son curiosos ya saben cuál es mírenlo acá miren entre quién y quién está yendo ese ligamento para que le pongan ustedes el nombre entre la costilla y la clavícula o sea que tiene el ligamento costo clavicular ¿se acuerdan de la tubulación o la rugosidad costo clavicular para ese ligamento ahí estamos viendo ese ligamento y ya sabemos dónde es que llega ese ligamento entonces grande grande tiene múltiples ligamentos de refuerzo externo clavicular anterior superior posterior inferior y el costo clavicular muy bien externo clavicular anterior externo clavicular posterior externo clavicular superior o interclavicular también se puede llamar costo clavicular bueno y ojo con esto qué tipo de articulación es esta esta articulación es una articulación en silla de montar o en caje recíproco además de describir eso vamos a describir qué movimientos me permiten esas articulaciones ojo con esta imagen número 3 que me estaría señalando practiquen ustedes en la casa el número 2 miren el número 1 el ligamento interclavicular miren el número 4 el costo clavicular grávense esta imagen y la repasan muy bien y esa articulación en silla de montar o en caje recíproco es muy importante por esto porque me permite una gran gama de movimientos entonces miren que si yo subo el hombro pues la clavícula asciende si yo lo bajo tiende a descender si yo muevo el hombro hacia adelante hacia adelante hacia atrás si yo muevo el hombro en forma circular alzándolo y llevándolo todo ese movimiento me lo está permitiendo esa articulación en silla de montar en un caje recíproco entonces me permite que movimiento me permite esa articulación circunducción esto de dar la vuelta completa como girando estiren la mano suban la mano bajenla pasenla para el frente para abajo para atrás hagan como círculos con la mano ese movimiento ese ya más movimiento es circunducción ahí está bien para que vean cómo se escribe siguiente articulación la articulación acromio clavicular ¿cuáles son los extremos óseos que se ponen en contacto? pues ya los conocemos el acromion y la clavícula acromio clavicular los huesos que se ponen en contacto tienen cartílago y alino cubriéndolos y protegiéndolos sí tienen cavidad articular sí dentro de la cavidad articular hay líquidos y no hay alta todo lo mismo lo vamos a repetir en todas las articulaciones tiene disco articular este disco este menisco de acá disco resulta que esta articulación sí lo tenía pero con el tiempo se fue perdiendo creo que alcanzamos a tenerlo como hasta los 4 años y ya de en adelante él se reabsorbe de consumo y se desaparece pero durante la infancia tuvimos ahí también disco articular tiene cápsula articular sí miren la ahí a tu alrededor y ojo con esto tiene ligamentos de refuerzo ¿por qué ojo con eso? porque los ligamentos de refuerzo mírenlos acá mírenlos acá mírenlos acá son ligamentos de refuerzo a distancia son extracapsulares acuérdense me devuelvo a esta imagen miren y se acuerdan de este ligamento el que estáis señalando ligamento extracapsular estos son ejemplos de ligamentos extracapsulares entonces vuelvo y repito la articulación acromioclavicular tiene refuerzo un reforzamiento gracias a ligamentos extracapsulares que son el ligamento conoides que es este medial y el ligamento trapezoides gracias a esos ligamentos esa clavícula no se levanta sino que se mantiene aquí abajo fija ligamento conoides y ligamento trapezoides y este otro ligamento que vemos acá pónganle ustedes el nombre váyanlo pensando estos son los acromioclaviculares bueno dentro de eso entra el acromio y la clavícula acá también hay uno encima un acromioclavicular superior y acá debajo un acromioclavicular inferior pero me gusta más que se sepan estos extracapsulares los coracoclaviculares porque se conocen como coracoclaviculares porque miren que van desde la apófisis coracoides hasta la clavícula conoides y trapezoides son los dos ligamentos coracoclaviculares bueno y este ligamento se conoce si esta es la apófisis coracoides y este es el acromion ligamento coraco acromial listo miren que es muy fácil ponerle los nombres a sus ligamentos ¿qué tipo de articulación es esta articulación? es una articulación plana o sea que el movimiento que me permite es simple deslizamiento pero sigue siendo una articulación móvil bueno me voy a saltar esto miren que pasó con este paciente analicen bien esa radiografía analicen esa imagen miren la clavícula y sigan la clavícula entonces miren que acá tenemos la extremidad distal miren que pasó con esa extremidad distal y miren el acromion donde está aquí abajo este paciente tiene una luxación de la articulación acromio clavicular muy probablemente porque se luxó esa articulación porque los ligamentos que venían acá que la mantenían allá abajo fija y sostenía se rompieron entonces este paciente cuando ustedes vean esto en esta radiografía sospechen lesión de los ligamentos córacoclaviculares el ligamento conoides y el ligamento trapezoides miren acá y se nota inmediatamente en los pacientes en el hombro miren este hombro planito planito en cambio miren este está completamente levantado cuando lo vemos así levantado esa es la clavícula que se levantó si yo hundo esa clavícula esa clavícula va a bajar y va a descender y va a descender como si fuera una tecla de piano uno cuando toca una tecla de piano esas fuertes así tal cual se siente por eso a ese signo lo llamamos el signo de la tecla del piano la luxación de la articulación acromio clavicular produce el famoso signo de la tecla del piano muy bien miren este paciente miren esta imagen miren el acromio miren la clavícula ya donde está y miren esos ligamentos de acá completamente rotos no voy a hablarles de esto la escápula acuérdense que la escápula se tiene que poner en contacto con la caja torácica ahí se forma una articulación pero que realmente se conoce como una articulación falsa se conoce como la articulación escápulo torácica porque es una articulación falsa porque ahí realmente no hay dos huesos que se pongan en contacto entre la escápula y entre las costillas hay una gran cantidad de músculos que simplemente son los que unen ambas estructuras pero no hay líquido sinovial no hay cápsula no hay meniscos no hay cartílago entonces no hay ligamentos por eso es que es una articulación falsa pero de todos modos sí digamos que la escápula está unida al tórax esos movimientos que me permiten esta articulación escápulo torácica son estos que vemos acá son de ascenso si usamos el hombro o descenso si bajamos el hombro si llevamos el hombro hacia adelante como a tocarnos el pecho con el hombro a eso lo llamamos antepulsión si llevamos el hombro hacia atrás junten las escápulas contraigan ese músculo romboides si llevamos las escápulas hacia atrás hacia atrás a eso lo llamamos retropulsión y miren esto estamos separando cuando levantamos el brazo separamos la escápula de la línea media a eso lo llamamos abducción acuérdense que abducción abducción es alejarse de la línea media del cuerpo cuando el brazo baja y desciende estaríamos haciendo una abducción de la escápula con doble abducción ya estos términos ya los habíamos repasado miremos a ver este movimiento creo que este video me muestra los movimientos de la escápula tumbado o caballero sobre una toalla enrollada a un cojín y con los brazos estirados deja caer los hombros hacia la colchoneta elevalos sin despegar las manos y siente como los homóplatos se juntan en el centro de tu espalda después manténlos en una posición intermedia y siempre muy lejos de las orejas para levantar los brazos en el aire y mantener la posición de 3 a 5 segundos este será como para mostrar los movimientos de antepulsión y retropulsión bueno un ligamento antes de que pasemos a la articulación del hombro un ligamento muy importante que se forma en la escápula acuérdense que les dije que por encima de la escotadura escapular pasa un ligamento ese ligamento puede calcificarse se conoce como el ligamento transverso de la escápula y ese ligamento resulta que en pacientes puede calcificarse y eso trae grandes consecuencias porque como les dije por dentro de ese ligamento pasa un nervio el nervio supra escapular por fuera pasa una arteria aquí adentro está pasando el nervio y afuera la arteria ¿qué pasa? si se calcifica ese ligamento va a formar no una escotadura sino un agujero agujero escapular y ese agujero puede comprimir ese nervio es un paciente que se va a quejar de dolores en el hombro y de limitación en la movilidad va a perder fuerza muscular ya cuando veamos inervación vamos a ver ese nervio de donde salió y ese nervio a qué músculo se activa entonces podríamos luego deducir cuáles son los músculos que se comprometerían si se llega a calcificar ese ligamento vamos ahora sí con la articulación gleno humeral gleno acuérdense que es cavidad glenoidea la cavidad glenoidea de la escápula humeral la cabeza del húmero ojo con esta articulación porque es la articulación más móvil del cuerpo y a la vez es la articulación más inestable y esto ya lo mencionamos ¿por qué? porque las superficies articulares entre los dos huesos se dan de la siguiente manera miren acá la cavidad glenoidea y miren ahora toda la cabeza del húmero recuerden que la cabeza del húmero es tres veces más grande que la cavidad glenoidea por eso es que se le da tanta movilidad al hombro pero a la vez adquiere tan alto riesgo de una luxación de luxarse el hombro se puede ir hacia adelante nuevamente no hacia arriba hacia abajo hacia atrás y esas luxaciones duelen mucho si cogemos a 100 pacientes que se hayan luxado algo en su vida un dedo la rodilla la mandíbula y les preguntamos a esos 100 pacientes que articulación fue la que se luxó el 50% de los pacientes nos van a responder que fue el hombro ¿listo? del 50% de todas las luxaciones que hay en el mundo el 50% son las del hombro por eso por esa gran incongruencia articular una cabeza es muy grande tres cuartas partes es la cabeza del hombro y la otra es más pequeñita el 50% de los pacientes no el 45% de los pacientes se luxan el hombro pues de todos los que se han luxado bueno miren acá se ve muy bonita esa articulación en la radiografía tenemos la cabida glenoidea y aquí nuevamente la cabeza humeral como esa articulación es tan pequeña ese espacio esa cabida glenoidea es tan pequeño la cabida glenoidea tiene que hacer algo para aumentar el espacio de contención y lo hace mediante esta estructura mediante el labrum bordeando toda la periferia de la cabida glenoidea se encuentra un cartílago que se expande a todo alrededor de la cabida glenoidea tal cual lo ven así en la foto para expandir esa cabida articular y ayudar a ser un poco más estable ese cartílago lo conocemos como el labrum glenoideo entonces ojo que el labrum glenoidea es una estructura muy importante hay pacientes que cuando se luxan esa articulación se sale la cabeza del húmero y lo primero que fractura es que fractura ese labrum volvemos y le entramos el hombro al paciente y ese paciente ya de por sí como tiene una fractura del labrum va a quedar con una predisposición a seguirse luxando porque el labrum ya no va a estar ahí reforzando la la unión entre los dos huesos entonces miren acá acá me puede estar el labrum pues como más pequeño pero miren acá todo este borde más clarito alrededor es esa expansión cartilaginosa conocida como el labrum glenoideo y miren este paciente lo que les dije tuvo una fractura el labrum glenoideo probablemente porque porque tuvo una luxación del hombro ojo con el labrum glenoideo miren que ahí también me lo pintan muy bonito aquí están mostrándome como un aranjadito es un anillo de fibrocartílago ojo miren que ya les dije que es un cartílago específicamente que cartílago fibrocartílago diferente al yalino que acá estamos viendo en verde este es cartílago yalino yalino todo esto es fibrocartílago alrededor y lo mismo vamos acá esto en la profundidad sería el cartílago yalino y aquí tendríamos el labrum a todo alrededor es un anillo de fibrocartílago que aumenta la profundidad de la cavidad del hombro para una mayor estabilidad de la articulación bueno ¿qué más tiene la articulación? ¿tiene cápsula articular? pues obviamente va a tener cápsula articular ¿la cápsula articular va a tener membrana sinovial? sí ¿con células sinoviales? sí ¿esas células sinoviales van a estar produciendo líquido sinovial? sí entonces miren acá quitamos la cápsula fibrosa todo ese tejido fibroso externo y miren ahí la membrana la cara interna de la cápsula articular esa membrana sinovial esta imagen me la representa la perfección dentro hacia allá tendría yo la cavidad articular con líquido sinovial volvamosle a poner la membrana fibrosa la membrana fibrosa ¿qué es lo que le estamos viendo? esa cápsula fibrosa que vemos que también tiene engrosamientos entonces muy bien esa articulación tiene unos ligamentos de refuerzo capsulares que son los ligamentos glenomeral superior el ligamento glenomeral media es este acá y el ligamento glenomeral inferior voy a borrar para que lo vean bien ligamento glenomeral superior medio e inferior es un tipo de articulación tipo enartrosis ya lo habíamos mencionado acuérdense que la enartrosis es una estructura cilíndrica que encaja sobre una cavidad las enartrosis son las articulaciones más móviles del cuerpo bueno ligamentos de refuerzo hay más entonces vamos a ver está otro que es el coracumeral el coracumeral es este de aquí encima el más encima que parte la base del apófisis coracoides y se extiende hasta cubriendo las dos tuberosidades a ese nivel que cubre las dos tuberosidades se va a llamar el ligamento transverso del húmero que después lo van a ver en otras imágenes y miren aquí pasando entre las dos tuberosidades la corredera bicipital corredera bicipital porque por ahí pasa el tendón del bíceps entonces vuelvo y repito miren acá conoides trapezoides articulación acromio clavicular ligamento córaco clavico córaco acromial miren este ligamento transverso de la escápula apófisis coracoides clavícula acromia cabida glenoidea por acá húmero por acá entonces gleno humeral superior ligamento gleno humeral medio ligamento gleno humeral inferior ligamento córaco humeral muy bien y miren acá pónganle pausa al video y repasenlos acá miren que ahí en dos están los coraco claviculares aquí está pues como el resumen de todo y miren otra vez el ligamento transverso de la escápula cuatro los que tenemos en cuatro son los glenomerales superior medio inferior muy bien muy bonita esta imagen miren que aquí estamos viendo el hueso la cabida glenoidea sobre el hueso todo esto vendría siendo el cartílago y al hino cabeza del húmero sobre la cabeza del húmero del cartílago y al hino de la cabeza del húmero miren esto de acá que sería eso en este corte que le hicieron como coronal ese sería el labrum es una expansión miren que es una expansión hacia los lados y aquí está toda la cápsula la parte fibrosa cápsula fibrosa y ahí como en color rosadito me están mostrando la membrana sinovial se ven excelente todas las estructuras nombre de la fosa fosa subescapular muy bien esa articulación como les dije es una articulación que me permite un gran rango de movimientos ahí estamos viéndolos todos miren que este paciente está haciendo una flexión anterior del brazo incluso lo lleva hasta arriba aquí estamos como en posición cero y hacia atrás estamos haciendo una flexión posterior del brazo bueno sí del brazo pero vamos ahora a hablar de movimiento según las articulaciones flexión anterior del hombro que es la articulación del hombro o flexión posterior de la glenomeral suena más bonito ¿qué está haciendo este paciente? está llevando esa glenomeral hacia la línea media miren acá está alejando la glenomeral de la línea media estamos haciendo una aducción una abducción lo mismo acá aquí estamos alejando el brazo de la línea media esto es una abducción abducción y aquí lo estamos aproximando aquí estamos haciendo una aducción del brazo del hombro y estos movimientos que ustedes ven acá acá y acá háganlos en este momento repliquen la imagen párense y háganlos con sus manos miren que acá el codo está doblado a 90 grados tenemos que tener el codo doblado así como en esta imagen doblenlo así aproximenlo al tórax llévenlo después detrás de la espalda a eso lo llamamos rotación interna del hombro y este de acá está haciendo es una rotación externa del hombro también se puede hacer así como en esta imagen teniendo el codo como elevado rotación interna sería este llevando el brazo hacia abajo y de rotación externa sería llevando el brazo hacia atrás lo más atrás posible repasemos todos esos movimientos si alguno tiene algún problema profe no entiendo bien cuáles son los movimientos del hombro sin pena me dicen los repasos en los espacios que nos encontramos para repasar otra vez todos estos temas activamos cámara y a través de cámara nos vemos más mejor y de pronto nos corregimos bien esos movimientos bueno ¿qué tiene este paciente? creo que es claro tiene una luxación de la articulación de la articulación glenohumeral una luxación de la articulación del hombro y así es que se ve en la clínica miren que el hombro forma y la cabecita del hombro forma acá una bultosidad como una montañita bonita eso se pierde fuera como si le hayan echado un machetazo al paciente así abruptamente por eso ese signo lo se llama el signo del hachazo cuando ustedes vean un paciente con signo del hachazo y cargando el brazo ahí quejándose de una ustedes ya saben ahí entró con una luxación del hombro o también a este signo se le puede llamar la charretera al que no sepa que es una charretera le recomiendo busque charretera y ya van a entender por qué eso parece una charretera ahí se le dio el nombre de signo del hachazo o signo de la charretera así es que llega el paciente entonces miren signo del hachazo el hombro aplanado el acromion muy muy prominente esa charretera ahí viéndose muy prominente la cabeza humeral generalmente se posiciona aquí adelante como en la fosa axilar y se espalpa redondita ahí y el paciente llega así cargándose el brazo como que sosteniéndoselo el portero de alguien entrando así haciendo mala cara y el mero portero hace el diagnóstico se aprende a ver muy fácil y se aprenden a reconocer muy fácil esos pacientes bueno vamos ahora con la articulación del codo la articulación del codo es una articulación realmente conocida como una triple articulación porque son tres huesos los que se están poniendo en contacto se puede conocer como la radio un numeral articulación radio un numeral pero realmente médicamente es más bonito decirle y se le dice y es válido decirle la articulación del codo cuáles son las tres articulaciones que conforman la articulación del codo de su ojo pues miremosla acá vamos a cambiarlo a rojo para que sea mejor hasta rojo acuérdense que este hueso es el radio el radio se articula aquí arriba con el capítulo entonces la primera articulación es la radio capitular este hueso de acá es la ulna y esta superficie articular de acá se conoce como la troclea o polea entonces está la articulación ulno troclear ahí van dos una y dos y la siguiente articulación es este de acá cuáles son los dos huesos que se están poniendo en contacto ahí el radio con la ulna por eso es la articulación radio ulnar superior o ulno radial superior también es válido decirlo así radio ulnar superior esas son las tres articulaciones que conforman la articulación del codo entonces ulno troclear se caracteriza porque es una articulación tipo ginglimo o trocleartrosis acuérdense lo que les dije esa articulación esa articulación es esta esa articulación es la que me permite a mí movimientos de flexoextensión ese movimiento de flexoextensión que hacemos imprimimos sobre el codo gracias es gracias a la ulno troclear la radio capitular mirenla acá es esta pongámosla en otro color pongámoslo en negro radio capitular es una condilartrosis también habíamos definido las condilartrosis habíamos dicho que ellas me permiten giros por ejemplo al igual que las trocoides que también me permiten giros está la radio ulnar superior que es una trocoide el radio tiene esa forma cilíndrica y la ulna tiene esa cavidad donde gira o rota ese extremo ocio cilíndrico entonces ahí están las tres tipos de articulaciones y que es cada una gínglimo condilartrosis o trocoide ya vimos los huesos que ponen en contacto y sabemos que todos esos huesos están recubierdos de cartílago y alino tiene cápsula articular si la cápsula articular tiene membrana sinovial por dentro si cápsula fibrosa por fuera si esa membrana sinovial tiene células sinoviales y líquidos sinovial si todo eso ya sabemos que es afirmativo todo eso es típico de las artrovias entonces también acá chulíamo líquido sinovial esa cápsula articular tiene engrosamientos si tiene unos engrosamientos que se denominan ligamentos y esos ligamentos ya sabemos que me ayudan a estabilizar fuertemente esa articulación vamos a verlos acá ojo pues donde yo les repase esta radiografía vamos a tener una clase donde vamos a repasar solo radiografías esta radiografía acuérdense que esa es una articulación y de pronto esta de acá estoy señalándoles otra articulación bueno entonces miren esos ligamentos de refuerzo tan bonitos que se forman en la cápsula fibrosa de la articulación del codo ese ligamento queda anterior ¿cómo se queda anterior? porque pues acuérdense que esta es la tuberosidad radial esa tuberosidad radial la vemos por delante ¿listo? entonces es el ligamento anterior no tiene más nombres ligamento anterior si lo volteo por detrás ¿cómo sé que estoy por detrás? pues miren acá lo lecrano y miren acá la fosa olecraniana todo este ligamento que vemos acá atrás que estoy pintando es el ligamento déjenme yo borro acá ligamento posterior entonces ligamento anterior y ligamento posterior aquí me le dan otro nombre de ligamento colateral ulnar pero ya vamos a ver que los colaterales son otros diferentes a este por el momento simplemente dejemosle el nombre ligamento posterior y cuando miramos el codo por los lados vamos a ver unos ligamentos colaterales que se abren como en forma de abanico ahí donde están esas flechas uno dos y tres se conocen como los ligamentos colaterales de la ulna porque miren que está llegando hacia la ulna esos tres ligamentos colaterales que se abren en abanico están unidos el uno con el otro por este ligamento de acá que se conocen como el ligamento de Cooper todos en conjunto se conocen como los ligamentos de Cooper y ese transverso que lo une se conoce como el ligamento de Bardinet pero bueno grande 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 aprendanse que son los colaterales ulnares ya que están al lado de la ulna estos de acá miren que ya lo estamos viendo es por el lado del radio miren aquí el radio o sea que estos serían los colaterales radiales los que llegan y se abren así como lo señalan esas dos flechas los que llegan al radio a la cabeza del radio colaterales radiales o también se pueden conocer como colaterales laterales estos porque sabemos que el radio está lateral o estos de acá colaterales mediales porque sabemos que están medial bueno entre la articulación radio ulna entre la articulación radio ulnar superior se forma otro ligamento que vemos acá otros dos este ligamento que recubre de adelante hacia atrás el radio como abrazándolo así como lo están viendo se conoce como el ligamento anular anular como de forma de anillo lo abraza en forma de anillo por eso se llama ese ligamento anular y si yo quito y separo esos dos huesos corto ese ligamento anular y trato de separar esos dos huesos voy a ver que entre los dos va a haber otro ligamento intracapsular que no me va a permitir que se separe ahí más o menos fue la única imagen que es donde encontré como ese ligamento ese ligamento que está en el interior tiene forma cuadrada por eso se llama ligamento cuadrado de denunce ligamento cuadrado borramos ahí o cuadrado de denunce y esos son los medios de fijación y los medios de soporte de esa articulación que movimientos me permite esa articulación miren al paciente que le pasa al paciente otra deluxación del codo muy bien específicamente bueno antes ambas estructuras todo el codo y aquí vemos que tiene una luxación del radio articulación radiocapitular y miren que tiene como una fractura en el olecreno eso es estas luxaciones del radio son muy comunes de ver en los niños chiquitos las mamás y las niñeras y los papás también tienden a agarrar mucho a los niños chiquitos así no deándoles la mano sino cogiéndolos y agarrándolos como por la muñeca y cuando zarandean al niño ven y te va acá y lo jalan producen que el radio la cabecita del radio se salga de donde es esta famosa luxación se conoce como el codo de niñera porque eran las niñeras que jalaban a los niños y terminaban luxándole el codo entonces les puso ese nombre codo de niñera bueno ¿qué movimientos me permite esa articulación del codo propiamente dicho? pues grande grande flexo extensión de ahí no nos salimos más flexo extensión bueno ahora vamos a una articulación que no les había mencionado cuando empezamos la clase y es esta miren que la diáfisis del radio se me fue muy torcida la línea miren que toda esta diáfisis del radio junto con la diáfisis de la ulna están ambas muy separadas entre sí muy separadas y eso pues no es bueno entonces tenemos una membrana que me ayuda a unir entre sí y a distancia ambas diáfisis esa membrana la vamos a conocer como la membrana interósea o ligamento interóseo podríamos decir entonces que entre las dos diáfisis del radio y la diáfisis de la ulna hay una articulación ellas dos están articulando la cosa es que esa articulación se está dando a distancia por eso este tipo de articulación la conocemos como sindesmosis es otro tipo clasificado por otro lado de diartrovia móviles no tiene como una clasificación madre pero la vamos a conocer se conoce como la sindesmosis ¿qué es la sindesmosis? es una articulación fibrosa que une huesos separados por una amplia distancia eso hay ahí es una sindesmosis tenemos una sindesmosis en el miembro superior y tenemos una sindesmosis en el miembro inferior ¿qué más decirte la sindesmosis? ese síntoma sirve para la inserción de muchos músculos aquí en el antebrazo vamos a ver que hay una gran cantidad de músculos y la ventana de esa sindesmosis es que se une ahí los músculos permiten insertarse y unirse a esa membrana para después partir hacia otro lado bueno articulación radio ulnar distal la articulación radio ulnar distal la articulación entonces que se da entre el radio acuérdense que el radio es el más grande abajo entonces van a decir que esta es la ulna este es el radio el más grande y la ulna es el más chiquitico abajo ellos se intercambian eso ya lo habíamos mencionado ellos dos están uniendo ahí el uno con el otro formando la articulación radio ulnar distal también tienen disco líquido sinovial membrana sinovial etcétera 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 y tienen ligamentos de refuerzo regamiento radio ulnar parmar y regamiento radio ulnar dorsal uno por delante uno por detrás entonces radio ulnar parmar y radio ulnar dorsal ¿qué tipo de articulación es? es una articulación tipo trocoide trocoide y los movimientos de todas esas articulaciones de la ojo pues radio ulnar superior radio ulnar inferior y la sindesmosis esas tres articulaciones me permiten este movimiento que ustedes van están viendo ahí el movimiento de pronación y el movimiento de supinación la pronación es el movimiento en el cual llamo la palma de la mano mirando hacia abajo pronada la supinación supinar viene de la palabra suplicar cuando a uno les piden suplica limosna en la calle a uno le pone la mano así deme deme me da me da entonces de ahí es que salió la palabra supinación de suplicar la supinación es eso es poner la palma de la mano mirando hacia arriba pero realmente no es un movimiento de la mano no 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 es un movimiento de las diáfisis entonces miren acá ¿qué hueso sería este? ese sería el radio miren que va con el polgar cambio miren que esta sería la ulna que va con el mínimo ¿cierto? entonces miren que acá tengo las dos diáfisis paralelas cuando las dos diáfisis están paralelas a eso lo llamo supinar una cosa es que distalmente haga que la mano se voltee boca arriba pues mirando la palma hacia arriba pero el movimiento no es el movimiento de la palma la mano no es la que está haciendo movimiento la que está haciendo ese movimiento son las diáfisis cuando las diáfisis se entrecruzan a eso se le llama pronación y distalmente la pronación hace el entrecruzamiento de las diáfisis hace que la palma de la mano se extienda hacia abajo boca abajo vamos terminando y entramos a las articulaciones de la mano tenemos la articulación del radio la ula y los huesos del carpo esta articulación es también conocida como la articulación de la muñeca o cóndilo de la muñeca porque el cóndilo todo esto es el cóndilo de la muñeca porque el cóndilo de la muñeca esto es una cóndilartrosis una gran cóndilartrosis ahí se debe su nombre ¿cuáles son los huesos que realmente contactan? miren acá el radio acuérdense que el radio es el más grande se los acabo de decir vuelvan interioricen eso radio es el más grande digitalmente el radio hace contacto con este hueso que es el escafoides y el semilunar la ulna como tal no hace contacto ¿por qué? porque entre ellos entre los huesos hay un menisco miren que ya se los había mencionado por ahí la ulna tiene un menisco en el medio y no contacta no alcanza a contactar con el pisiforme el piramidal perdón y el pisiforme acá ese menisco se conoce como el fibrocartílago ese disco articular se conoce como fibrocartílago triangular porque tiene forma de triángulo es el fibrocartílago triangular muy importante saber que existe porque generalmente uno se apurre a veces la mano y puede fracturarse también ese fibrocartílago si uno se fractura ese fibrocartílago duele mucho hay que saber tocar la mano eso lo van a aprender en semiología el próximo semestre para saber tocar específicamente donde queda para poder sospechar fracturas de este fibrocartílago entonces primera articulación articulación de la muñeca radio 1 carpeana ya sabemos los huesos que entran estrictamente en contacto y los que no están estrictamente en contacto por un disco articular interpuesto tiene cápsula tiene membrana tiene líquido sinovial tiene todo el resto de las estructuras superficie articular ya las conocemos cápsula articular líquido sinovial membrana sinovial membrana fibrosa ya sabemos que es una cóndila artrosis cóndilo de la muñeca mirenla acá muy muy bonita y miren todo este espacio que hay ya sabemos que acá en este espacio hay un gran cartílago triangular ocupando ese espacio y tiene una gran cantidad de ligamentos estabilizadores grande grande nos vamos a aprender los anteriores los palmares que son uno va del radio al carpo y otro va entonces miren radio ulna un ligamento está yendo del radio al carpo entonces se llama radio carpal palmar y otro es la ulnar carpo ulno carpal palmar fácil si volteo la mano y la hago por detrás solamente voy a ver un radio carpal este que es el radio carpal posterior posterior y a los laditos a un lado y al otro lado vamos a tener los colaterales este sería ligamento colateral radial y este de acá el número dos sería el ligamento colateral ulnar entonces son muy fáciles de aprender copienlos dibujenlos en sus manos dibujenlos lateral en el radio lateral en la ula por delante dibujense dos por detrás dibujense uno y de una se les van a quedar bueno aquí los estamos viendo pues como otro ojo pues entonces si yo les muestro esta imagen les pregunto por el número 5 cual es este ligamento supremamente fácil de darle nombre es el colateral radial y este número 3 radio carpal posterior perdón anterior este es anterior aquí está el otro radio carpal ulno carpal anterior y acá vemos un poquito el colateral ulnar muy bien las articulaciones intercarpianas son las articulaciones entonces entre los carpos intercarpianas entre los huesos del carpo se caracterizan porque son articulaciones de carácter plano o sea que simplemente me permiten un simple deslizamiento hay miles de millones de ligamentos ahí miles de millones de articulaciones son demasiado complejas vamos a simplificarlo en esto en que hay ligamentos entre los huesos del carpo entonces los vamos a llamar intercarpianos o interóceos por ejemplo aquí me están dibujando un ligamento interóceos miren este de acá y este de acá también me está dibujando otro ligamento interóceos hay ligamentos palmares o sea que están por delante hay ligamentos dorsales o sea que están por detrás y hay ligamentos colaterales o sea que son ligamentos que están por los lados grande grande nos vamos a aprender eso así pero que si es importante la articulación de los huesos del carpo que la articulación de los huesos del carpo hay una entre la primera fila los huesos de la primera fila y los huesos de la segunda fila se forma una línea articular que está ahí en azul que se conoce como la articulación mediocarpiana la articulación mediocarpiana miren la forma que tiene esa articulación parece como una lombricita con montañitas esa forma hay que aprendérsela porque hay que buscarla acá en las radiografías mirenla acá yo se las pinto nuevamente tiene prácticamente la misma forma alteraciones en esa línea articular me puede hablar de luxaciones de los huesos entonces por eso hay que conocer la articulación mediocarpiana para yo cuando un paciente llegue politraumatizado le haga una radiografía de la mano yo sepa leer la radiografía y sepa que esa articulación ahí tiene que verse exactamente de esa manera bueno además la articulación intercarpiana cuando los huesos se ponen en contacto el uno con el otro lo hacen de forma cóncava entonces miren así acá tenemos bueno no sé cuáles huesos específicamente serán estos como el pisiforme el gancho no sé si es el escafoides el tubérculo del escafoides bueno pero aquí estamos viendo los huesos del carpo y miren que cuando ellos se ponen en contacto forman una concavidad hacia arriba hacia la palma de la mano y miren que esa concavidad la cierra en la parte superior un ligamento ese ligamento lo vamos a llamar el ligamento transverso del carpo o retináculo de los flexores ese retináculo de los flexores es muy importante porque ese ligamento me forma un conducto un canal ese es el famoso canal del carpo por donde entran miren acá esta imagen por donde entran los músculos y los nervios a la palma de la mano entran por dentro de ese canal ¿qué pasa? si dentro de ese canal algún tendón le dio por inflamarse o empezó a crecer alguna masa tumoral todos esos ligamentos van a empezar a comprimir el nervio que pasa por dentro de ese túnel del carpo ese nervio se conoce como el nervio mediano y miren que el nervio mediano se distribuye entre el pulgar entre el índice entre el dedo medio y la mitad del cuarto dedo por eso cuando un paciente sufre de síndrome de túnel del carpo comprime el nervio mediano y se va a quejar de dolor en esos tres o cuatro dedos entonces apréndanse esto ojo que esto es muy común y desde ya ustedes prácticamente van a poder diagnosticarlo bueno entonces ojo con ese retináculo de los flexores y miren la flechita mostrándome cómo se forma el túnel del carpo nuevamente el túnel del carpo miren todos los tendones que pasan por dentro del túnel y ya saben este nervio de acá qué nervio sería vamos a la siguiente articulación es carpo metacarpianas ya estas son mucho más fáciles carpo metacarpianas pues serían estas entre el carpo y los metacarpos carpo metacarpianas mirenlas acá estos son los metacarpos y aquí está todo el carpo entonces entre los dos son articulaciones de tipo planas y tienen disco cápsula líquido etcétera 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 tiene todo tiene ligamentos de refuerzo que van a ser los carpo metacarpianos dorsales y volares ya saben que volares también es una palabra para anterior entonces dorsales y palmares lo mismo la única discepción ahí va a ser la prime esta de acá ojo con esto y estrellita acá esta de acá que les estoy pintando la primera articulación carpo metacarpiana esa articulación es una articulación mirenla acá en silla de montar o en encaje recíproco gracias a dios es una articulación en silla de montar o en encaje recíproco porque si no fuera así no tendríamos tanta movilidad en el primer dedo de la mano un dedo gordo en el pulgar entonces ojo con esa articulación que es la única excepción no es una articulación plana sino que es una articulación en silla de montar con encaje recíproco siguiente articulaciones intermetacarpianas entonces acuérdense que entre los metacarpos hay líneas articulares son articulaciones planas también van a tener ligamentos de refuerzo palmares volares dorsales colaterales aquí a nivel superior también se forma otra articulación ahí la muestran en la radiografía un poco a distancia pero esos dos huesos esos cuatro huesos de ahí están contactando se conocen como las articulaciones intermetacarpianas distales entonces hay articulaciones intermetacarpianas proximales y articulaciones intermetacarpianas distales esas articulaciones intermetacarpianas distales están unidas todas esas cabecitas la una con la otra por medio de este ligamento que se conoce como el ligamento transverso del metacarpo también tiene ligamentos anteriores dorsales y colaterales adicionales y miren el pulgar está libre gracias a eso es que el pulgar puede estar por aquí así de lejos entonces en la mano mírense la mano y toquense ustedes las articulaciones flexionen la mano mírense los nudillos y descifren ustedes y miren esa imagen qué articulación forma los nudillos cuál es esa que vemos ahí en verde cuál es la que estamos viendo ahí enaranjado cuál es esta línea articular de aquí abajo listo vamos ahora hacia las azules y hacia las rosadas que son las articulaciones interfalángicas y las articulaciones interfalángicas son entre la falange entre la cabeza de una falange con la base de la otra falange cabeza de la falange intermedia con la base de la falange distal y así sucesivamente en todos los dedos a excepción del primero que solo tiene dos falanges cabeza de la falange proximal con la base de la falange distal doblense los dedos flexionen la mano apreten el puño y mírense en sus dedos cuál es la interfalángica proximal y cuál es la interfalángica distal ojo pues que les voy a poner una mano de un paciente así en el parcial no así mirando simplemente los huesos que los pacientes nos llegan es así entonces voy a hacer así y voy a señalar acá esa articulación cuál es esta articulación de aquí arriba cuál es cómo se llama y así sucesivamente esos ligamentos esas articulaciones interfalángicas no me van a confundir con esta entonces empiecen a contar bien las falanges falange distal falange intermedia y falange proximal entonces esta es interfalángica distal interfalángica proximal esta es la metacarpo falangica ojo que siempre les pongo esta imagen y me ponen que esta es una interfalángica y no sé cuál será es una metacarpo acá ya vendría el metacarpo metacarpo falangica bueno estas articulaciones también tienen ligamentos anteriores dorsales y colaterales listo el ligamento anterior es muy bonito porque tiene esta forma como un cuadradito se llama la placa volar este mirenlo acá placas volares esa placa volar o ese ligamento adquiere esa forma porque por ahí pasan los tendones entonces el paso de los tendones hacia los dedos aplana ese ligamento y le da esa forma esa forma de placa volar volar anterior ya saben y ahora sí ya terminamos con las articulaciones